¿Qué es la mayoría estable, responsable y capaz de construir las políticas públicas que den certeza, que den gobernabilidad y que le den rumbo al país? Para poder después hacer los cambios a los que se han hecho referencia Alejandra, Rafael y Leonardo. Porque esos cambios hay que hacerlos. Se requiere entonces concluir la transición en México, porque avanzamos en el tema electoral, dimos pasos importantes y a veces como que nos regresamos. Pero el otro tema, el tema del desarrollo y la desigualdad, son el gran lastre que tenemos arrastrando. Y los gobiernos locales, donde en la mayoría ha habido transición, no los vamos a resolver otra vez porque es un problema vinculado a la estructura. ¿Qué hace un Estado como el mío que depende en un 95 por ciento de los recursos que le manda la federación y que te los mandan cuando quieren y como quieren? Y si te portas mal, igual no llegan. Es decir, eso se tiene que modificar de fondo. Y no es una mayoría aritmética el Frente Amplio Democrático para ver si le ganamos a tal o cual. No, se requiere una mayoría estable para poder hacer las transformaciones del país. Por eso la importancia del Frente. No se trata de que se junte el agua y el aceite, como han dicho muchos, sólo para ganarle a uno o a otro. Se trata de pensar en el país. Ojo, es la agenda del país. ¿Cuáles son los problemas reales que los ciudadanos quieren ver reflejados en el diseño y la construcción y aplicación de políticas públicas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!